La semana pasada varios vecinos de Chapinero protagonizaron manifestaciones en contra de la intención del alcalde Enrique Peñalosa de construir una troncal de Transmilenio por la Carrera Séptima. La movilización denominada Gran Carnaval en Defensa de la Séptima congregó no solo a vecinos y líderes políticos, sino a también escritores, actores, presentadores y otras figuras públicas que residen en la zona. Según el distrito, el proyecto que busca mejorar la movilidad por el borde oriental de la ciudad contaría con 21 estaciones, 3 pasos subterráneos a desnivel, tendría conexiones con las troncales de la calle 26, la avenida Caracas, la autopista Norte y la futura troncal de la avenida 68. Asimismo, se intervendrían 400 mil metros de espacio público en los 20 kilómetros que tiene la obra, desde la calle 32 hasta la calle 200 y terminarían movilizándose cerca de 24 mil personas por hora. El costo total del proyecto está estimado en unos 2.3 billones de pesos. Hace unas semanas, el distrito logró que el Consejo de Bogotá aprobara la ampliación del cupo de endeudamiento por 1.6 billones de pesos, los cuales serán destinados a la troncal. No obstante, el proyecto ha recibido el rechazo de las comunidades aledañas a la séptima, por considerar que el tamaño de la carrera séptima no es suficiente para albergar las estaciones y la cantidad de buses que se movilizarían en la zona. Se destruirían varios peredios para abrir el espacio, lo cual desvalorizaría la zona, se afectaría la salud de los habitantes y se acabarían espacios recreativos y culturales como la ciclorruta, entre otras razones. Es importante recordar que esta discusión sobre el transmilenio por la séptima no es nueva. En el año 2006, durante la administración de Lucho Garzón, la ciudad inició los estudios para la construcción de una troncal por esta zona. Estos resultados fueron rechazados en 2010 por el alcalde Samuel Morero, quien planteó la construcción de un transmilenio ligero, y después fueron cambiados por Clara López, quien planteó un corredor verde con buses eléctricos. El último proyecto fue planteado por el alcalde Gustavo Petro, quien propuso la construcción de un tranvía o metro ligero eléctrico por la séptima. No obstante, este proyecto nunca recibió el apoyo ni del Consejo ni del Gobierno Nacional. Pregunta, ¿es conveniente para Bogotá la construcción del transmilenio por la carrera séptima? Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Semana en Vivo. Y nuestro tema de hoy es el transmilenio por la séptima. Nuestros invitados son... Nuestros invitados son... Manuel Salazar, periodista. Edmundo López, abogado y vocero del Comité Ciudadano, Defendamos la Séptima. Camilo Reales, asesor de Entemas de Ciudad. CINIA Navarro, concejala de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo. Luis Ángel Guzmán, profesor de la Universidad de los Andes y director del Grupo de Sostenibilidad Urbana y Regional. Bueno, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a hablar del debate sobre el transmilenio en la séptima. Les quiero pedir a los expertos que tengo en la mesa que pensemos en explicar también a nuestros televidentes que no son de Bogotá. ¿Qué lecciones deja esto para los programas de movilidad, de infraestructura en otras ciudades? Es decir, ¿qué pueden aprender Cartagena, Cali, Medellín, de las conversaciones que estamos teniendo hoy en día en Bogotá sobre el transmilenio de la séptima? Entonces, ¿les parece si empezamos primero con un resumen de cada uno de por qué sí o por qué no, de una manera concisa, cuáles son los elementos que le permiten llegar al sí o al no? Y después entramos ya en, digamos, en el detalle de la discusión. Arrancamos por este lado, a mi derecha, Manolito Salazar. Muy buenas noches, Laura, y muy buenas noches a todos los televidentes. Desde hace muchos años que he venido viendo y discutiendo la situación de Bogotá, sobre todo en la carrera séptima, los estudios de la Universidad de los Andes nos dicen que en tres años esta vía podría colapsar y podría ir a cinco kilómetros por hora. Es decir, sería mejor ir a pie que ir en cualquier cosa distinta a un bus o a un transporte masivo. Yo sí creo que es necesario hacer algo. Todos los gobiernos lo han planteado desde 1997 cuando se habló de la primera línea de metro por allí, que iría desde la 28 hasta la 72. Pero aquí lo que hay que mirar es no si beneficia a los habitantes de la séptima, sino a los habitantes de Bogotá. Y yo creo que la movilidad tiene que ser para todos. Y yo por eso pienso que en este momento la mejor opción, y desde el 2007, que se enseñaron o se dieron a conocer los primeros diseños, se vio que era un transmilenio, pero no cualquier transmilenio, sino un transmilenio bien hecho. Yo sí creo que la ciudad necesita una solución de transporte masivo en la carrera séptima para que la gente se pueda movilizar y no corramos el riesgo en tres años de quedar bloqueados. Concejala, su posición ante el transmilenio por la séptima. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos y todas. Básicamente, y me parece fundamental como tú haces la apertura de este importante debate, es qué enseñanza deja esto para las otras ciudades. Lo primero es que este tipo de iniciativas deben ir dentro de un marco general del llamado urbanismo y del plan de ordenamiento territorial. La Alcaldía Mayor de Bogotá, en cabeza de Enrique Peñalosa, nos ha demostrado de manera contundente que no ha podido presentar iniciativas al Consejo de Bogotá que estén enmarcadas en el plan de ordenamiento territorial. Y esta es una de ellas. El modelo de ciudad es lo que debe determinar el modelo de transporte. No un modelo de transporte determinar un modelo de ciudad. Y aquí vemos que se están haciendo las cosas al revés. Esta iniciativa, en primer lugar, no tiene estudios de impacto ambiental. En segundo lugar, no tiene un plan de gestión social. En tercer lugar, no tiene un plan de estudios de tránsito. Y lo más grave, no hay un presupuesto total ni un cronograma. La invitación que le hacemos al alcalde es discutamos el POT, discutamos cómo es nuestro modelo de ciudad, y a partir de un modelo de ciudad inteligente, coherente y participativo, hagamos propuestas de transporte para una carrera tan importante y emblemática como lo es la carrera séptima. Camilo. Bueno, yo como ciudadano estoy a favor del Transmilenio, independientemente que sea por la séptima o por cualquier troncal. Lo uso. Y es porque es la sostenibilidad de las ciudades, el transporte público. Y todas las ciudades tienen una limitación que son los recursos. Y a nosotros, el Transmilenio, nos da con nuestra capacidad de recursos que tiene Bogotá para montar este sistema. Este sistema que está en 232 ciudades. Ha funcionado en otras ciudades. Y ese es el objetivo más allá del plan de ordenamiento territorial. Usemos lo que sea sostenible. El carro particular ocupa mucho espacio. La bicicleta es la mejor opción y el peatón hay que favorecerlo. Quien está usando ahorita el SITP por la séptima, es decir, ya tenemos una especie de Transmilenio por la séptima. Lo que pasa es que no tiene un carril preferencial y nadie lo respeta. Estas personas que ya están usando la séptima, se están demorando casi dos horas a su destino. Cuando se haga Transmilenio por la séptima, se reduce simplemente porque es que ya no vamos a tener la absurda imagen de un carro con cuatro cupos vacíos y el bus de atrás, 80 personas esperando que el señor dé paso. Esa es mi posición. Ahora debatimos sobre eso. Ya hablamos sobre eso. Luis Manuel, perdón. ¿Quién? Ah, Luis Ángel. Luis Ángel, Luis Ángel, Luis Ángel. Te bauticé Luis Manuel desde que llegaste. Sí, pero bueno, Luis Ángel. Bueno, muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos. Yo debo ser muy claro. Primero, en este momento yo no puedo decir si sí o no porque no conozco actualmente los diseños. Lo que sí puedo decir es que el proyecto no va a empezar mañana. Tenemos que esperar a ver los diseños para ver cuáles son los impactos que se van a esperar en la ciudad. Pero sí quiero dejar algo muy claro. Nosotros, y que esto también es súper importante para las demás ciudades de nuestro país, y es que un sistema de transporte no lo podemos seguir midiendo independientemente de la tecnología, sea buses o trenes, en mover más pasajeros horas sentido. Siempre vivimos el mismo discurso, pasajeros horas sentido, pasa el sexto metro del mundo, etcétera, etcétera. Un sistema de transporte, sea cual sea la tecnología, repito, debe hacer ciudad principalmente. ¿Qué significa hacer ciudad? Que debe ir acorde con su entorno urbano. Tiene que generar impactos positivos sobre el entorno urbano. Obviamente también debe cumplir con su objetivo principal que es movilizar las personas, ojalá lo más rápido posible, no necesariamente siempre es lo más rápido posible, con la mayor comodidad posible y a un costo razonable. Eso es lo que debería tener un sistema de transporte y eso lo puede hacer Transmilenio. Lo que pasa es que en nuestro imaginario ya el Transmilenio, digamos que, ha sufrido una degradación de marca por todos los problemas que tenemos de seguridad, de hacinamiento, de los buses viejos que no se han renovado. Ya vemos un bus viejo de Transmilenio que debería haberse renovado hace mucho tiempo, que echa el humo negro, que en realidad no es humo, y estamos asociando que eso puede pasar en la séptima. No necesariamente. No necesariamente puede ser así. Sí. Entonces, antes de entrarnos en el debate, que generalmente no llega a ningún lado, que sí o no, primero miremos qué es lo que se quiere hacer y cómo se quiere hacer, y ahí sí deberíamos tomar posición al respecto. Y bueno, le dejo de último aquí a la voz de la ciudadanía. O sea, tú manejas, o sea, lideras un grupo de ciudadanos en contra de la iniciativa, ¿verdad? Pues mira, Laura, primero quería agradecerte por la invitación que se manda en vivo le hace al Comité Ciudadano de Fendamos la Séptima a debatir este tema medular para la movilidad y para la calidad de vida de la ciudad. Le agradezco también a mis compañeros de panel y de manera muy particular le quiero agradecer a la ciudadanía, a la suma de vecinos de Usaquén, de Chapinero, ambientalistas, promotores de la bicicleta, comerciantes, pero también a todos los ciudadanos que estamos profundamente preocupados por este crimen de lesa urbanidad que va a representar una troncal pesada de Transmilenio por la Séptima, que nos hayan acompañado en las reuniones, con su actividad vigorosa en las redes sociales, con la manera pacífica, democrática y ejemplar con la que se han manifestado también en ese gran carnaval en defensa de la carrera séptima que tuvo lugar el fin de semana pasado. ¿Cuánta gente fue? Sí, digamos que mi ojímetro no está tan afinado. Nosotros como Comité Ciudadano estimamos alrededor de 700, 650 personas. El espectador manifiesta que fueron unas 500 y ahí pueden estar oscilando. Quería agradecerles a ellos porque fue gracias a la ciudadanía que se está debatiendo este tema, que no se engabetó, que no pasó por agache y que finalmente podemos poner sobre la mesa temas medulares de la movilidad. Nosotros nos oponemos a la troncal pesada de Transmilenio por la carrera séptima, primero porque no es una solución de fondo para los problemas de movilidad de Bogotá, que son varios y que son acuciantes, y que antes contribuye a fomentar una patología que padece la ciudad y es que durante 20 años se ha pensado el bus como eje estructurador de la movilidad de la ciudad. Cuando nosotros reclamamos y como ha sido patente en todas las ciudades modernas y desarrolladas en el mundo, que es el metro subterráneo, el que tiene la capacidad y tiene la velocidad para una ciudad moderna y con dignidad como lo es Bogotá. Segundo, porque reconocemos que va a imponer el deterioro urbano y todas las problemáticas inherentes a la avenida Caracas y a todas las troncales de Transmilenio que hay en la ciudad, en la carrera séptima, que como bien lo decía la concejala, es una vía emblemática de la ciudad. Tercero, porque es una seria amenaza ambiental, porque va a contribuir a romper con la conectividad que tiene la estructura ecológica principal de la ciudad, fomentando la conexión de movilidad con lo que el concejal Diego Molano del Centro Democrático denomina la construcción de una pequeña manizales de 400 mil viviendas con el proyecto inmobiliario Lago Torca. En quinto lugar, porque es una amenaza fehaciente y bastante grave al patrimonio cultural de todos los colombianos, porque en el tramo del proyecto de 20 kilómetros que va de la 32 hasta la 200, hay 75 inmuebles de interés cultural, de los cuales 6 son de interés cultural nacional y va a haber una afectación predial de 12 de esos inmuebles. Quinto, que digo sexto, porque es una amenaza grave para las finanzas de la ciudad. Y séptimo, porque es una manifestación bochornosa de falta de democracia y de falta de respeto por parte de la Alcaldía de Bogotá, que no ha propiciado una auténtica participación y que dio pie para que en el Consejo de Bogotá, como bien lo decía el experto, sin estudios de detalle y sin el diseño concreto, se aprobara en primer debate, aprovechando la visita del Papa, el cupo de endeudamiento de 2,4 billones de pesos que los bogotanos vamos a pagar por cuenta de impuestos durante varios años y en segundo debate, aprovechando la clasificación de Colombia al Mundial de Fútbol. Yo creo que hay más que suficientes elementos aquí sobre la mesa, les propongo ir uno por uno. Quiero empezar con una pregunta que me hicieron hoy en la cuenta de Twitter cuando anunciamos este debate. Y la pregunta es, ¿para qué debatir si ya el Consejo lo aprobó esta decisión? ¿Es reversible? ¿Es reversible? Bueno, sabemos que los actos administrativos en Colombia son susceptibles de control por la justicia contencioso administrativa, mediante una acción de nulidad. Lo que emitió el Consejo fue un acto administrativo, susceptible de que cualquier ciudadano, de que los concejales que no estamos de acuerdo, podamos hacer la respectiva, digamos, invocar a los jueces que nos apoyen en esta determinación. Tanto en esta decisión, como en la decisión que muy seguramente va a tener el métrico de Peñalosa, lo vamos a llevar a los estrados judiciales para que un juez de la República lo analice. Mi invitación es supremamente contundente a la ciudadanía, es acudamos a los jueces de la República, porque las mayorías absolutas no pueden obviar la ley, ni pueden obviar la democracia, que es un mandato para los gobernantes. Pero justamente parecería que acudir a los jueces es lo que es obviar la democracia. No hay necesidad de eso. Y no voy a decir por qué, doctora Zinia. Cuénteme. Les recuerdo, el Polo Democrático hizo los primeros estudios del Transmilenio de la Carrera Séptima. Eso hay que recordarlo, que fue Lucho Garzón, se gastó 15 mil millones de pesos, y lo que está haciendo esta administración, uno no de acuerdo con esto, es actualizando esos estudios. Se hizo con base, usted dice que no hay plan maestro, el plan maestro se hizo en el gobierno de Lucho Garzón, doctora Zinia. No, no, sí hay plan maestro, pero Peñalosa no lo tiene en cuenta para esta ni para las otras iniciativas. Pero doctora Zinia, pero estamos hablando de un plan maestro que tuvo en su primera intención hacer una troncal de Transmilenio de la Carrera Séptima, que dejó diseñada el señor Lucho Garzón, y que el señor Samuel Moreno dijo, no, ¿por qué no? Porque vamos a hacer el metro, y no se hizo ni lo uno ni lo otro, y no hubo necesidad ni de demandar ni de nada. El alcalde con un decreto lo puede hacer para la plaza. Pero es que la pregunta que está haciendo nuestra querida anfitriona es contundente. ¿Es reversible o no es reversible? ¿Solamente es reversible si un juez de la República en este momento interviene? No, pero si se reversó cuando Lucho Garzón lo reversó el alcalde en su momento. Yo no sé si Peñalosa lo echa y reversa. Ah, bueno, eso ya es una decisión de la administración. Eso es otra cosa, pero es una decisión política. Pero lo que yo le quiero decir, doctora Zinia, es que llevamos en discusión de hacer una troncal como se quería hacer por parte del pueblo democrático. El pueblo democrático dijo, no, porque vamos a hacer metro. Entonces hagamos una troncal liviana, una LAI, que llamaban, un Transmilenio LAI. Y entonces firmaron el contrato. Cuando se dan cuenta, no, mejor hagamos un tranvía y el tranvía tampoco se servía. ¿Alguien sabe qué? ¿Me puede explicar qué es el Transmilenio LAI? Que eran buses más pequeños, ¿cierto? Que iba hasta la calle 100, ¿no? Era una troncal chiquitica. No era como, digamos, con las grandes infraestructuras que tiene Transmilenio actualmente. Sino era un solo carril y buses más pequeños. Entonces, no conozco muy en detalle cómo fue eso, pero digamos que la historia ya la conocemos. Primero Transmilenio Pesado, después Transmilenio LAI, que la vimos en la introducción del programa. Después el tranvía, el corredor verde y otra vez Transmilenio. Y creo que mi comentario es que creo que lo peor que puede pasarle a la ciudad es que no hagamos nada. Eso es lo peor que puede pasar. Pero esa es la pregunta, esa es la pregunta. Perdón, eso es un punto de termino. Y para terminar quiero decirle a Edmundo que los seis puntos que dijo ahí, hay muchos que están equivocados. Y lo digo sin estar en una posición consolidada al tiempo. Si vamos a pensar, el primer solamente, que Transmilenio por la séptima es una solución a la movilidad de Bogotá, no. ¿Que el metro va a ser una solución a la movilidad de Bogotá? No. La solución a la movilidad de Bogotá es un sistema completo e integrado, además de muchas otras políticas. Nueva ciudad. Pero entonces no podemos partir de cosas que Transmilenio va a ser la panacea y nos va a hacer lo peor o lo peor. De todas maneras, yo quisiera expresar las afirmaciones que acabo de hacer. Al 2009 del Transmilenio Ligero, porque es que Edmundo representa una ciudadanía. Yo hago parte de asociaciones de vecinos que venimos con lupa mirando este proceso de movilidad desde el 2009, por lo menos yo. Hay otras personas que vienen de atrás. Nosotros no queríamos ese Transmilenio Ligero porque no hacía una intervención del espacio público. Había desvíos, había buenos estudios que nosotros en varias reuniones, con todas las administraciones, nos sentamos, trabajamos y miramos qué es lo que está pasando. Mucho de lo que pasaba en el 2009 se resuelve ahora. Ahora se genera espacio público, es más robusto. Igual, pues lo que dice Luis es cierto, no hay estudios, todavía no hay diseños. Y ya hay grupo de dobleamiento aprobado. Hay unas socializaciones, pero más allá de todo, es que democráticamente se aprobó porque es que ganó un alcalde con un plan de gobierno. Y hay unos concejales que representan a la ciudadanía y aprueban el presupuesto, aprueban las finanzas, pero democráticamente no representan. Pero la democracia no puede... Bueno, pero digamos, democráticamente, yo quiero decir una cosita sobre lo que veníamos hablando. Primero, yo no estoy diciendo que una sola línea de metro subterráneo de la Panacea y es la solución definitiva para la movilidad. Yo lo que estoy reclamando es que se contemplen las soluciones subterráneas como eje estructurador de la movilidad de la forma como se hace en las ciudades desarrolladas. En segundo lugar, se está poniendo sobre la mesa aquí la cuestión de que el polo democrático, que tal administración, que hicieron, que no hicieron, que salieron con yo no sé qué. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Y lo que más inquieta de la movilidad en Bogotá es que las alternativas se vienen planteando sacadas del sombrero, según la coyuntura política y según las preferencias de cada uno de los alcaldes. Por eso el Comité Ciudadano Defendamos la Séptima viene reclamando que, para que no nos veamos en estos embrollos y en semejantes debates tan acalorados, se formule un amplio consenso ciudadano. De la mano de los expertos, de las manos de los expertos, de la mano de la ciudadanía. Hombre, yo te quiero decir una cosa. El hecho de que aparezca en el COMPES del 2000 no es equivalente a que se tenga que acertar. Como un ejemplo muy bueno, yo hago parte, yo soy egresado de la Universidad Rosario que tiene. Son 17 años. Déjame hablar. Vamos un poquito más atrás. Déjame hablar. Van a hablar en orden, pero contesten y ya le damos la palabra. Y de manera fundamental procuremos que el debate sea ordenado. Sí, pero contestemos de manera corta para que todo el mundo pueda hablar. Ok, planteemos lo siguiente. El hecho de que el COMPES de aquella época lo plantee no es equivalente a que haya sido una buena decisión en primer lugar. Y segundo, que se tenga que llevar a cabo. La Universidad Santo Tomás, por medio de estudios serios, da cuenta de cómo en aquella época la carrera séptima, por su estrechez, no se adecua urbanísticamente a una línea de transmilenio. Perdóneme, yo le hago una acotación ahí. Y eso sigue siendo valioso en ese momento. Perdóneme, le hago un poquito, le van a hacer la acotación. Si vamos a jugar a quien grita más tú, no vamos a adelantar. Pero, a ver, le hago una acotación ahí, 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 ahí. Una acotación. Ese estudio que usted dice fue hecho por un periodista que cogió un metro y midió de un lado a otro y dijo, vale, son 35 metros. Avalado por el profesor Fernando Rey, a quien respeto muchísimo de la Universidad Santo Tomás. Y entonces lo mide así y dice, no, no cabe. Y ese fue el estudio que hizo Fernando Rey. Entonces, haremos información distinta proveniente del propio distrito. Si tomamos en consideración la cartilla de andenes elaborada por la Secretaría Distrital de Planación, de la misma forma que el artículo 177 del Plan de Ordenamiento Territorial que tú tanto reivindicas, tenemos en cuenta lo siguiente, y es que el ancho promedio de la carrera séptima en el tramo que va de la 34 a la 100 es de 30 metros. Si aplicamos el modelo que es el B2B, que es el ancho mínimo, el perfil dial que es B2B, necesitamos entonces, si vamos a tener un carril, si vamos a tener solamente un carril para que pase Transmilenio, requerimos en promedio un ancho de 52,5 metros. Hablamos de la idea general de, en cambio, de la 100 a la 200, si vamos a utilizar solamente un carril de Transmilenio, porque además va a ser un Transmilenio atrofiado, vamos a necesitar 55 metros, cuando en promedio tenemos solamente 57. Permítame hablar. Perfecto, entonces, ya escuchamos esto, yo quiero ahora, antes de entrar en el ancho, porque yo creo que el debate del ancho es algo, digamos, intuitivo, cuando a uno le hablan de Transmilenio, yo creo que todo el mundo que nos está viendo pregunta, pero ¿dónde van a meter un Transmilenio en esta séptima? Yo les quiero preguntar algo, aquí se habla del modelo de ciudad, del consenso, todas estas cosas que en teoría, digamos, uno tendría que apuntar, pero si no, en este nivel de polarización a la ciudad, si tratamos de ponernos de acuerdo en el modelo de ciudad, ¿no es el camino más directo a la parálisis? Entonces, quería que alguien me comentara sobre eso, o sea, algo parecería que hay que hacer. Entonces, ¿cómo responde uno a las preocupaciones de que primero uno tiene que tener una idea clara de lo que quiere en términos de movilidad antes de tomar medidas parciales? O sea, ¿cómo responde uno a eso? Pues, lo claro es, venimos de un sistema de buses antes de Transmilenio, que en la séptima eran ocho mil buses, de ocho mil. En este momento estamos en mil seiscientos, vamos a pasar a trescientos. Eso creo que es organizar el transporte. Entonces, si uno sale en la séptima en este momento, yo creo que la intención de la anterior administración de poner SITP priorizó a las personas que yo quiero que no salga. El número de mil quinientos es falso, Camila. A nosotros no nos debe dar miedo abordar el tema del modelo de ciudadano. El número de que en la actualidad están circulando mil quinientos buses es absolutamente falso. No, 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 es cierto porque eso viene un dato de chaternización. Hombre, pero esa es la suma de buses que potencialmente circulan. Yo quisiera contestar a la pregunta que ha hecho nuestra anfitriona que está dirigiendo, y es plantear un modelo participativo para determinar un modelo de ciudad paraliza todo lo contrario. Por iniciativas improvisadas que no se enmarcan dentro de lo que Bogotá necesita como modelo, es que estamos en estas crisis en que estamos. El Transmilenio por la Carrera Séptima que propone Enrique Peñalosa no es una alternativa de transporte, sino es una solución que él está dando cuando tenga que cerrar tres años la Caracas para iniciar el metro elevado y va a enviar todo el transporte por la séptima. Él no lo está haciendo como modelo de ciudad, sino como una alternativa para sacar adelante su métrico elevado. Entonces es muy grave lo que está pasando en Bogotá. Esta discusión debería darse después de haber dado el debate el otro año, que es el del Plan de Ordenamiento Territorial, y no una medida improvisada que va a causar una crisis de paisaje urbanística y una crisis financiera sin precedentes para la capital de Colombia. Yo quiero complementar primero lo que dice la concejala y es acerca, para contarle a los televidentes, que es un modelo de ciudad. Un modelo de ciudad es algo que debe ser a largo plazo. Y uno de los principales, sino el principal problema que tenemos en Bogotá es que cada cuatro años se cambia el modelo de ciudad. Por poner un ejemplo, en la administración anterior era, resumiendo, una ciudad compacta y densa. Ahora el modelo de ciudad es otro. Y así nunca vamos a tener un modelo de ciudad sino una ciudad que se va a generar espontáneamente como se ha venido generando en los últimos 80 años. Pero también quiero decir una cosa. Ese modelo de ciudad tiene objetivos políticos. Es una visión de ciudad que por ser compacta y densa, por ser, que se expanda y en baja densidad, no es mala per se. Lo interesante es que nosotros, por lo menos desde la academia y desde la parte técnica, tenemos que tratar de ayudar a la ciudad, independientemente de quién esté en el poder, a tratar de que ese modelo de ciudad se cumpla de la mejor manera posible. Y sin hablar de tecnologías, obviamente la configuración actual de Bogotá, el estado actual de Bogotá en su movilidad, donde la mayoría de personas de menores ingresos son los que sufren los mayores tiempos de viaje, que es muy alto y también es un transporte caro. Eso es un transporte incluyente, es soterible. Ya, yo no me atrevería a decir en este momento que, concejala, que va a causar un detrimento urbanístico ambiental porque no conozco los diseños. Yo creo que podemos hacer, yo creo que se podría hacer un transmilenio bien hecho, aprovechando las experiencias del pasado. Entonces, miren, lo que vamos a hacer es, cuando volvamos de una pausa, es empezar a contestar las preguntas que tiene la persona que vive sobre la séptima, el usuario de la séptima, porque como bien lo planteaba Manolito, aquí no se trata solamente del que está sobre la séptima, del que vive ahí, sino que esto es un planteamiento para toda la ciudad. Empecemos a contestar las cosas que son intuitivas. Para mí la pregunta es, ¿de dónde van a ensanchar la séptima? ¿Cómo van a hacer para encontrar espacio para ensanchar la séptima? Entonces, nos vamos a una pausa y ya volvemos. Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información. En esta edición, cinco diseñadoras hablan de su experiencia de co-crear con indígenas. Fucsia.co cambió para convertirse en la mejor aliada de la mujer de hoy. El rojo en pequeñas dosis o de pies a cabeza es la consigna del momento. Esto y más en Revista Fucsia. ¡Cómprala ya! La información deportiva, el portero de la Selección Colombia. Vamos a hacer dos cosas bien. Esto fue lo más increíble que nunca he visto. Cable Noticias. El presidente de la Di Mayor. Cuatroortunas. ¡Suscríbete al especially lado! Cuatroortunas. ¡Todo translations! ¡Suscríbete al canal! ¡HHHHHHH! ¡Suscríbete al canal! ¡ boltためe al combustible! ¡ script resteem nuestro sitio! ¡ い Siempre re auch! ¡oh! ¡ shoulder tú, etc! En esta edición Este año ya hay casi un centenar de líderes asesinados sin que el Estado pueda evitarlo Germán Vargas volvió al ruedo pero su relanzamiento no cayó bien ni en el santismo ni en el uribismo Cartagena atraviesa su peor crisis política y de liderazgo Y mucho más, Revista Semana, cómprela ya Continúe viendo Cable Noticias, 24 horas de información Cable Noticias se ve en toda Colombia con Cable Noticias, edición estelar Cable Noticias, 24 horas de información ¡Sí, sí, sí! Soil Hoy a las 10 los esperamos en la otra cara de la moneda. Hablamos con el fundador de Servientrega, Jesús Guerrero, quien quiere llegar a la presidencia de Colombia. ¿En qué consiste esa aspiración? ¿Plan de gobierno? Se los contamos a las 10. ¿En qué consiste esa aspiración? Nuestro equipo técnico y periodístico desde el lugar de la noticia, con Giovanna Herrera, Eduardo Hernández y Gina Ramos, nos traen todos los detalles minuto a minuto de los hechos que están ocurriendo en Colombia. Los hechos que se convierten en noticia alrededor del mundo son analizados y desarrollados a profundidad por nuestro equipo periodístico internacional, permitiéndole estar informado al momento que sucedan, con Giovanna González y Johan Rendón. Durante el día vive toda la acción y emoción de la actividad deportiva nacional e internacional con César Chimbí y Sebastián Ortiz. La vida de los famosos, la música, la cultura y la moda, contadas de manera amable y amena por Camila Rincón, Sara Gómez y Liliana Duque. Para continuar llevándole toda la información actualizada, Adriana Chilito y Laura Puente están preparadas para entregarles el análisis y el desarrollo de los hechos noticiosos más relevantes durante la jornada. Y pacíficamente. Camble Noticias, 24 horas de información. Continúe viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Cable Noticias, 24 horas de información. Bueno, seguimos en Semana en Vivo, hablando del Transmilenio por la Séptima. Entonces yo quiero que aquí los expertos nos empiecen a contestar las preguntas que tiene la gente. Así que, por favor, manden las preguntas que ustedes tienen, bien sea a mi cuenta o a la cuenta de Semana en Vivo y se las plantearemos aquí. La mía es, ¿dónde van a encontrar el espacio para poner un Transmilenio? ¿Cómo pueden ensanchar la Séptima? Entonces, mientras nos contestan esto, le voy a pedir a nuestro productor que nos ponga el render. ¿Cómo se imagina la alcaldía? El Transmilenio por la Séptima. Aquí va. Bien. 32. Ahí va. Sí. Bueno, ese era el render. A ver, este, ahora le vamos a pedir a Manolito, o sea, aquí nos muestran unas imágenes de una Séptima absolutamente despejada, con unas estaciones igualitas a la de... La gente se sube al Transmilenio. Igualitas a las demás, o sea... La gente ya se suyó. Esto parece otra ciudad. Manolito, ¿cómo se ensancha la Séptima? Mire, primero tiene que tener en cuenta que usted va a tener dos carriles, ¿cierto? Dos carriles, uno de ida y otro de regreso, para solo los buses de Transmilenio, ¿cierto? Y va a tener dos carriles más para los buses, carriles mixtos, que llaman. El sobrepaso solamente se va a hacer en las estaciones. En la calle 45, en la calle 45, se tiene que tener más o menos unos 42 metros de ancho. Recuerde usted que se van a comprar solo 300 predios de los 26 mil que hacen parte de la carrera séptima, ¿cierto? Eso no lo sabemos. Eso no hay una... Pero es que, ¿cómo será? Eso es lo que dice la directora del IDU. Permíteme un segundito, Sinia, porque ellos dicen, y en la presentación que hicieron en el Consejo de Bogotá, 300 predios, y entre paréntesis, aproximadamente. No tiene la menoridad de cuándo compra un zapato que le queda chiquito, o rompe el zapato para que le salgan los dedos, o se mutila los dedos para embotirlo al interior del zapato, y eso es lo que va a tener la carrera. Pero recuerde usted que ya se hicieron unos estudios en el año 2007. Yo le quiero recordar eso, porque con base en esos estudios, están actualizando los que están haciendo ahora. Hoy están el 89% de los estudios. Yo vi en CMI, ni siquiera yo los conozco, pero en CMI yo vi que sacaron unas partes de los estudios, unas partes de los estudios. Y ahí se habla de cómo sería el Transmilenio, y si cabe el Transmilenio desde la calle 32 hasta la calle 94. Yo entiendo tu intencionalidad, Manuel, pero no es cierto. Al Consejo de Bogotá no le presentaron estudios de impacto ambiental, no le presentaron estudios sociales, no le presentaron presupuesto, no le presentaron cronogramas. Pero en términos ambientales, eso es muy importante. Hablemos, exacto, esa es una pregunta que tiene la gente. Hablemos del tema ambiental. El material particulado, por un lado. Que es el húmo negro. El húmo negro, el que hace daño, y bueno, CO2 en términos ambientales. Ahora, si uno, vuelvo al tema, que el mundo no está muy de acuerdo, pero pasamos de 3.000 buses, 6.000 buses, más o menos en el 2006. Sí, que transitaban por la séptima, que salían ocho aterrizando. Ahora tenemos 300 que todavía... Ah, bueno, pasamos de 1.500 a 3.000. No, no, perdón. Eso es importante. Pero ojo porque... Le doy cifras oficiales sobre eso, para que no nos equivoquemos. Ok. Son 700 buses en hora pico, que en un momento bien congestionados son 2.400. Se va a pasar de más o menos en las cifras oficiales, sí, porque cambian todo el día. Recuerde usted que por ahí hay buses biarticulados y buses azules. Mire usted... O sea, en este momento están pasando. Cifras de la alcaldía, 300 buses duales de Transmilenio, CITP, y tradicionales que son los colectivos. Lo que a mí me preocupa, como ciclista, como peatón, es quién está aportando ese material particulado. Y no es Transmilenio. No es Transmilenio. Son los buses publicitacionales. ¿Cómo que no es Transmilenio? No, no es Transmilenio. Pues mire... Transmilenio aporta 4%. No, espere. Según un artículo de Andrés Villamizar, creo que en el tiempo fue defensor de la alcaldía, planteaba que 20% venía de Transmilenio. Pero es CO2. Yo quiero hacer una precisión ahí, perdón. Los motores a combustión diésel son, en su mayoría, lo que queman es diésel, pero producen ese material particulado, que es lo que nos daña la salud. El CO2 es marginal, el CO2 es más importante en los vehículos a gasolina. Pero lo que yo quiero resaltar aquí es algo importante. Seguramente, si hay Transmilenio por la séptima, será una mejora ambiental grandísima, porque la tecnología, suponiendo que se fueran diésel, los buses, la tecnología Euro 4, Euro 5, Euro 6, reduce hasta en un 85% la emisión de esas partículas que dañan nuestra salud. Pregunta, ¿se pueden volver eléctricos estos buses a Transmilenio? Ya la tecnología existe, la tecnología existe, pero perdón el momento. O sea, podríamos pensar en que hay buses eléctricos. Podríamos pensarlo, lo que pasa es que son más caros. Pero la propuesta del alcalde, y lo que está diciendo la alcaldía del Consejo, fue lo siguiente, que es que el diésel que se está manejando ahora en Colombia es prácticamente agüita, que eso no tiene ningún problema ambiental y que no va a causar ningún deterioro, pero que va a ser condíselo. Ahora, yo les quiero decir algo, Laura, algo muy importante. Mira, la zona de la séptima, según los expertos en materia ambiental, se denomina un cañón urbano, que tiene que ver con los cerros, que tiene que ver con los edificios y que tiene que ver con lo estrecha que es la zona. El Transmilenio por la Carrera Séptima básicamente va a convertir en una cámara de gas a la zona del alto contenido de contaminación ambiental que va a tener. O sea, lo que se va a hacer va a ser tan absolutamente agresivo. Pero oíganle, claro que por Transmilenio, porque es en diésel. Bueno, pues no la ves. Seguramente va a ser mucho mejor de lo que hay ahora con los buses actuales. Realmente no es una mejora significativa por lo siguiente, y es que vamos a pasar de 300 buses que circulan, que emiten diésel y que son chimeneas, y que los tenemos que chatarrizar, a 249 biarticulados de Transmilenio, como lo reconoce el COMPES 3900. Realmente eso es una mejora significativa. Y ahora, primero, está desmentido, está absolutamente desmentido que vaya a ser eléctrico, porque la misma directora del proyecto manifestó, uno, que son muy caros los buses eléctricos, dos, que no tienen la autonomía para recorrer esos tramos tan largos. En tercer lugar, tengamos presente lo siguiente, y es que por más que prometan que Euro 6, que Euro 5, tenemos el precedente de lo que circula actualmente en Bogotá, que es absolutamente venenoso, que son cancerígenos, según la Organización Mundial de la Salud, tan cancerígeno como el asbesto. Mire, 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 usted tiene que tener en cuenta una cosa, la séptima no es solo de la 32 a la 100, de la 100 hacia allá hay muchos más buses, la gente que va al codito va en los buses azules, va en los buses duales, son más o menos el promedio ahí, por eso es que cambia, los provisionales, por eso es que cambia el número de los buses. Entonces usted va a tener en este momento más o menos un promedio de 2.000, 2.500 buses, si usted coge desde las 180 a las 200 hasta las 32, teniendo en cuenta que hay sitios donde van más buses. Y aquí lo que pretende la administración es por lo menos poner 140 buses, que movilizan el mismo número de pasajeros que movilizan a los 2.000 y pico. Laura, yo quiero decirle una cosa, perdón, y es antes va a aterrizar un poquito la cosa, porque cada uno tiene sus cifras, entonces es muy difícil y no nos vamos a poner de acuerdo en eso. Entonces, yo estoy seguro que si las cosas se hacen bien con una tecnología que ya está disponible en el mercado diésel, las emisiones de material particulado pueden disminuir muchísimo en la carrera 7. Pero yo tengo otras preguntas que me inquietan aún más, y va con lo que tú dijiste al principio de si cabe o no cabe. Entonces, si cabe o no cabe, en algunos casos, como lo que hablamos ahorita en la pausa entre la 92 y la 94, en frente de la Javeriana, en el Parque Nacional, en el Club del Comercio, que es bien de interés, no sé qué bien de interés, pero es un bien de interés. Tengo muchas preguntas, porque, por ejemplo, ¿cómo van a hacer los giros a la izquierda? En la carrera 7. La velocidad de recorrido promedio, la velocidad promedio en Transmilenio, se ha mantenido constante más o menos 25 kilómetros por hora. La carrera 7 ahora, el ahora pico, pues no tiene eso. La ciclovía. Y eso genera más problemas ambientales. ¿Qué vamos a hacer con la ciclovía dominical? La ciclovía es lo mismo que se hizo en la 26. ¿Qué es? Que tienen una ciclovía. No sé, son preguntas. Yo estoy diciendo... Pero, perdón, perdón, perdón. Pero, perdón, perdón, perdón. Lo que estoy diciendo es que puede hacerse un proyecto bien hecho, pero, por ejemplo, todas estas preguntas que me acabo de hacer, todavía no las conozco. Me imagino que muchas de las personas que viven sobre la séptima o muy cerca de la séptima se están preguntando qué va a pasar con la valorización de esos previos. ¿Se van a valorizar o se van a desvalorizar? ¿Qué opinan ustedes? La muestra ha sido histórica. Ejemplos buenos en la Caracas fue total. Bueno, comercialmente. Hablemos comercialmente. Se paremos comercial. Comercialmente la Caracas se afectó totalmente. La zona se afectó totalmente. No, eso yo... No en tu línea, porque tenemos... En la 53 con Caracas tenemos un éxito y hemos visto varios establecimientos, varias cadenas que se han hecho a lo largo de la Caracas. Se aspiraba que con el Transmilenio por la Caracas subiera el nivel, subiera el comercio y eso no fue cierto. Sabemos que sigue siendo espacios deteriorados. Qué pena, Camilo, pero los establecimientos de comercio que florecen en la Caracas son los expendios de droga y los prostíbulos, lamentablemente, porque si hay deterioro urbano, si hay deterioro urbano en una zona de Bogotá, eso es en la Caracas. Lo siento mucho. Y bueno, si continuamos, si continuamos, bueno, entonces sabemos que renovaciones urbanas. Yo quiero, como aquella comentada por el alcalde, señalos en el parque Tercero. Esto porque... Hablamos del Tercero del año, que es un gran ejemplo de renovación urbana. Segundo, en la Caracas no se hizo la revitalización que se empieza a hacer en la séptima. No se va a generar espacio público, no se intervinieron andenes, se hizo solamente el sistema. O sea, no pongamos de ejemplo la Caracas, a pesar de que la Caracas mejoró sustancialmente de lo que era antes. Es que antes de que hubiera el sistema de Transmilenio, esto era absurdamente... Claro, porque Pastrana, porque Pastrana, cuando era alcalde mayor de Bogotá, impulsó que se llenara de troncales de buses la avenida Caracas, y hay algo altamente mezquino. Pero intentemos hablar, intentemos hablar de una persona a la vez, una personalidad. Pequeña, ¿por qué chantajean a la ciudadanía imponiéndole que solamente con Transmilenio AR no hace una urbana? Lo estamos pidiendo, queremos inversión en andenes. Pero el mundo, por favor, permita que se responda a este lado. Perdón, yo voy a decir una cosa a 30 segundos, por favor. Vamos a partir de un error y toda la ciudadanía le va a dar raseo a unos mundos y vamos a pensar que vamos a trasplantar la Caracas a la séptima. Partamos, quitémonos, yo no creo. Tres años van a ser... Pero para responder la pregunta de Laura, que estos, yo sí sé, tengo hecho estudios, desvalorización, es decir, que el precio baje, eso no va a pasar y no ha pasado. No ha pasado. Generalmente es muy difícil aislar el efecto sobre el precio de la vivienda, sobre un sistema de transporte, pero nosotros hemos hecho estudios al respecto. Y obviamente, por las condiciones inmobiliarias y macroeconómicas de Bogotá, seguramente se espera un crecimiento de los precios. Obviamente, dependiendo de cómo se haga, de nuevo, que es lo importante, va a ser el efecto que vamos a querer. Pero mírenlo desde el otro lado, y esto puede ser anecdótico, si los precios suben, les va a tocar pagar predial. Les voy a decir algo. El estudio que tiene Catastro en este momento comprueba que los predios se van a valorizar entre el 5 y el 17 por ciento, mientras se está construyendo la troncal de la carrera séptima. Segundo, veo que ustedes no han pasado por la Caracas en los últimos días. Está haciéndose un proceso de revitalización en la calle 60. El error de la administración hace 17 años fue no haber hecho la revitalización que se piensa hacer ahora. Si ustedes ven lo que hizo el señor Antanas Mocus y el señor Lucho Garzón, cuando construyeron la 30, la Américas y la Suba, hicieron también intervención urbana. Y por eso fue que el Transmilenio empezó a costar un poco más. Pero eso tiene cosas poco deseables, como esas culatas. Bueno, pregunta, intentemos contestar algunas preguntas que Andrés Salamanca, por ejemplo, pregunta dónde quedarían las estaciones. ¿Usted tiene idea de dónde quedarían las estaciones? Hay una, por ejemplo, yo sé que queda una en el Parque Nacional, otra sobre la Javeriana. Van a quitar los metros importantes del Parque Nacional. Eso sí es totalmente claro. Hoy lo dijo la directora del Lucho. Nos van a quitar un espacio en el Parque Nacional. Intentemos contestar las tres. Yo no sé, Andrés, calle 36, calle 45, calle 53, calle 60, calle 72. En la 72 conecta con la Caracas, que eso es importante, conectar con el borde occidental. Calle 80, calle 92, calle 100. Ok. Giro, importante, importante. O sea, los giros, bueno, ahí no hay un giro a la izquierda. Más adelante sí hay. Calle 116, calle 127, hay giro a la izquierda para el carro particular que va a conectar con el borde occidental. Miremos los predios. Calle 134, calle 140, 147. Ya tenemos idea. Pero bueno, una pregunta que nos manda Camila Gachana es, Luis, Ángel hablaba del problema de marca que tiene Transmilenio en este momento. ¿Por qué insistir con un sistema que tiene un problema de marca? ¿Por qué insistir en eso? Y yo quisiera, digamos, ¿ustedes qué creen? Los del sí, los del no, voy a dar la palabra para que no hablen todos a la vez. O sea, en 10 segundos, una oración, ¿por qué? ¿Por qué? Transmilenio es bueno, se ha descuidado. Lo que pasa es que tenemos que amar a Bogotá y rescatar esos íconos que tiene Bogotá, que fue Transmilenio, fue una solución y tiene que ser una solución ahora. Manolito. Yo digo que Transmilenio en este momento sufre un problema de... El éxito que tuvo lo sobrepasó y lo abarcó y en este momento lo tienen un problema gravísimo y es que Transmilenio, con lo que tienen, no es suficiente para movilizar a la gente. Y como hubo gobiernos que no hicieron más Transmilenio, se quedaron ahí en... Hagamos... O sea, tendría que haber hoy 338 kilómetros, 614. Pero... ¿Por qué? Concejala. ¿Por qué? Rápidamente. Porque el alcalde Peñalosa es el padre de Transmilenio. Su sueño es que este sea el sistema principal... No, es que no es un tema político, es que va a ser el sistema principal de transporte, es el Transmilenio, y no el metro, que es lo que dice el plan de ordenamiento. No, 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 vamos a hacer la ronda de por qué insistir en esto. ¿Por qué ustedes creen que insiste en esto? Yo soy usuario de Transmilenio todos los días, lo padezco, pero también lo agradezco mucho, pero como uno de los componentes de un sistema multimodal que se llene de otros componentes, se impulsa que sea el elemento principal de la movilidad en Bogotá porque hay un conflicto de interés rotundo del alcalde Enrique Peñalosa, que recibió financiación por 450 mil dólares, fomentando por medio del ITP una organización internacional que las alcaldías asumieran Transmilenio en vez de metro subterráneo. ¿Financiación para la Transmilenio? Luis Ángel. No sé, pero ¿por qué? Porque es como dicen, es una cosa buena que está enfermita y tenemos que revitalizarlo. Eso no significa, tendremos que dejar de hablar que es un sistema principal. O sea, el sistema de transporte público de Bogotá es el SITP que incluye buses, Transmilenio y metro. Exactamente, varias formas. Pero dejemos, porque está mal, no hay que acabarlo. Es más, tenemos que recuperarlo, pero recuperarlo con muchas otras cosas. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Espero que el programa le haya servido no solo a los habitantes de Bogotá, sino también a quienes nos están viendo en Cali, en Cali con el mío. Hay un dato para acabar. El Parque Nacional tiene 383 hectáreas. ¿Sabe cuánto se va a intervenir? ¿Cuánto? 11 metros. No se sabe porque no hay estudios de impacto ambiental ni estudios de intervención. Hay veces contigo yo... Eso no lo sabemos. Tenemos un momentico para concluir. No tenemos, ya no tenemos que ir. Lo único que yo les quiero decir es que esta mesa ha mostrado que no vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo en un modelo de ciudad. Y entre tanto, hay que resolver los problemas que tenemos todos, en todos los estratos, en todas las condiciones, en todas las profesiones para poder movernos cada mañana para ir al trabajo. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos y nos vemos mañana en Semana en Vivo. Gracias. 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 Gracias.